Hola familia, soy Ramón, el cocinero Molón. Con este frío que hace en la calle apetece un plato de legumbres. ¿Sabéis que es la legumbre más consumida en España, la alubia blanca? Como os lo cuento, la trajo Cristóbal Colón en uno de sus viajes. La alubia es originaria de México, Guatemala, Honduras, de Centroamérica. Así que hoy vamos a cocinar una alubia blanca. En este caso he escogido una alubia cocida como son los judiones de la granja. Así que hoy vamos a hacer una caldereta de judiones y yo creo que le vamos a meter gambones y berberechos. Así que no os lo perdáis. Hoy comemos caliente. Para nuestra caldereta rápida de alubias nos hará falta 8 gambones, unos 350 gramos de berberechos. Una cebolleta, medio pimiento rojo, un poquitín de espárragos, tres dientes de ajo, una hojita de laurel, un poquito de salsa de tomate, pimentón y la legumbre cocida que vosotros queráis. Menteja, garbanzo, alubia blanca pequeña, frijol rojo, la que queráis. Y muy importante, para nuestro fumet los 8 gambones pelados. Estos son las cáscaras y un poquito de puerro, zanahoria, ajo, apio y un laurel. Así que vamos allá. Para nuestros judiones vamos a empezar haciendo el fumet. Esto es muy importante porque al no tener guiso la legumbre, el caldo tiene que ser un caldo potente, un caldo que sea bueno. Ya sea un caldo de pollo, lo podéis hacer también con caldo de cocido, con cualquier caldo que tengáis en casa, pero que sea un caldo potente. He calentado un poquito de aceite, vamos a coger el ajo, lo voy a abrir, lo voy a cortar en dos para que empiece a sofreír, para que el aceite tenga un poquito de gustito ajo. Y ahora que lleva unos 30 segundos ya, vamos a coger la cabeza de los gambones y las cáscaras y las vamos a tirar aquí para sofreírlas. Vamos a sofreírlo todo bien, rompiendo la cabeza de los gambones, tapándola así, para que suelte todo el jugo y se cuezan bien. Perfecto, no sabéis cómo huele ya esto, lo vamos a dejar aquí. Y mientras tanto, aquí tengo una ramita de apio, que ya la tengo lavada, la vamos a tirar así, la vamos a romper, la vamos a tirar, una hojita de laurel, una zanahoria lavada también con piel, la vamos a tirar aquí dentro, y un puerro, que ya lo tengo aquí medio a rodajas, también para adentro. Vamos a mover, vamos a bajar un poquito y vamos a hacer que las verduras se sofrían un poco. Lo que digo es importante, que la cabeza del gambón la puede chafar bien, para que suelte todo el jugo, por 10, 4 o 5 minutos sofriendo todo juntito, lo vamos a volver a subir el fuego al 8, y vamos a tirar el agua del fume. Aquí ya tenemos nuestro caldo de gambones, vamos a echar un poquito más de agua, como un litro y medio, calculo. Perfecto. Y ya lo podemos llevar esto a hervir. Un fume, más o menos, a partir de que hierva, serán unos 30 minutos. Vamos a empezar a hacer nuestro sofrito de los judiones, vamos a coger la cebolleta, le vamos a quitar un par de capas, el culo y un par de capas, y nada, y la vamos a cortar a brunoise, brunoise ensaladitos, pequeñitos. Pues nada, vais a hacer unas tiritas a la cebolla, la cortamos por la mitad, y ya cortamos. Vale, una vez tenemos la cebolla, vamos a dejarla aquí apartadita, vamos a coger nuestro medio pimiento, y lo vamos a cortar igual a brumas. Vale, pues ya tenemos aquí nuestro pimiento, nuestra cebolla, el sofrito, y solo faltaría el ajo. Vamos a picar los tres dientes de ajo, quitamos la cabeza, para poder pelarlos. Mira, aquí tiene un pequeño golpe el ajo, se lo quitamos, y ahora un pequeño truquito, lo vais a chafar con el cuchillo plano, así, chafándolo así, y ahora lo vamos a picar. Ya tenemos nuestros tres ingredientes principales del sofrito, así que vamos a ponerlos en un platito, y vamos a empezar a sofreírlos. Pues ya tenemos aquí nuestros ingredientes del sofrito, así que vamos a empezar a sofreírlos. Mira, el caldo de fume ya está hirviendo, esta espuma, hay que quitársela, que estos son impurezas del caldo, y vamos a quitarle un poquito la espumita a esta, y vamos a dejar aquí nuestro fumé, que siga hirviendo, unos 25 minutos más. Vale, por otro lado, echa un poquito de aceite a la sartén donde vamos a hacer las alubias, y nada, y primero todo el sofrito. Para que nos quede un buen sofrito, no hay nada más que tener paciencia. Pues nada, vamos a dejar aquí nuestras verduras y hortalizas, que hagan su función. Vamos a seguir a lo nuestro. Aquí tengo unos cuantos espárragos trigueros, el último que nos falta para el sofrito, ya le he cortado la parte fibrosa de abajo, y los vamos a cortar como de tres centímetros. Perfecto. Esto lo vamos a reservar, y cuando tengamos el sofrito, se los añadiremos al final del sofrito ya. Aquí tengo los ocho gambones, le vamos a sacar el intestino, que es esta parte negra que tiene por aquí el gambón, que va de la punta de la cabeza a la cola, y nada, es muy fácil. Con un palillito, se lo claváis, y mirad, ahí está, y os tiráis con el palillito, y sale el intestino. Esto si no se lo hacéis, no pasa nada. Y con la ayuda de un cacharrito con agua, para que se nos quede ahí cogido. Ya tenemos los gambones limpios, y los vamos a cortar por la mitad. Ya tenemos el gambón, ya tenemos el berber hecho, vamos a escurrir ya nuestros judiones, y vamos a remover nuestro sofrito, a ver cómo va. Cuando el sofrito, ya más o menos la cebolla ha perdido la textura, sigue aquí sofriendo, vamos a echarle una hojita de laurel. Ya os digo, esto es lo más importante, esto y el fumé del plato. Pero como las alubias ya están cocidas, lo importante es que tengamos, que hagamos un buen sofrito, que es la base, y que lo mojemos con un buen caldo. Como os he comentado antes, la alubia la trajo Cristóbal Colón, desde el Nuevo Mundo. La alubia es originaria de México, Guatemala, El Salvador, de toda aquella zona, y nada, y ahí crecía salvaje. Pues nada, pues aquí yo he cogido una alubia de la granja, como se suele llamar esta que es más gorda, es típica de la granja de San El Defonso. Pues nada, vamos a abrirla, a escurrir y a lavar. Pues ya tenemos la alubia aquí lavada y escurriendo, vamos a dejarla aquí reposar, y vamos a ver cómo va nuestro sofrito, que es la base de este plato. Ya vemos nuestro sofrito, que va perdiendo el volumen que tenía, la cebolla se está pochando, va perdiendo, se está cristalizando, el pimiento, ahí sigue un poquito, y venga, vamos a esperar un poquito más, que esto es lo importante. Después de unos 15-20 minutos, que ya ha perdido un poquito la firmeza, todo, el pimiento, todo, vamos a coger el pimentón de la avena, y le vamos a echar como media cucharadita. Ahora, una cosita así. Vamos a mover, que se mezcle bien, que suelte el sabor, y enseguida le vamos a echar como 3 cucharadas de salsa tomate. Lo vamos a mezclar bien igualmente, y vamos a esperar que el tomate nos haga una buena reducción, que aquí va a estar la base de todo. Nuestro fumete está a punto de hacerla a media hora, vamos a tirarle un poquito de sal, a mí estos caldos me gusta que ya cuando los juntemos tengan ya su puntito de sal, que no sea una cosa nueva. Y nada, vamos a dejarle aquí 3 minutos, que la sal se disuelva, y lo vamos a parar ya. Ya cuando veáis que el tomate empieza a faltar, que empieza a enganchar la parte de abajo, es el momento de echarle nuestros espárragos. Esto le va a dar un color, lo vamos a dejar aquí, que sufría 2 o 3 minutos, y vamos a hacer un pequeño truquito, venir. Mirad, he separado unos 6 judiones grandes, alguno que estaba roto, y alguno más feo, y esto lo vamos a chafar. Esto, como sabéis, tiene fécula, que esto va a ser lo que nos va a engordar la salsa, lo que nos va a espesar. Perfecto, bien chafaditos. Ya te digo, este plato lo podéis hacer con cualquier legumbre, que os gusta, lo tenemos así bien chafadito. Se lo vamos a añadir a nuestro sofrito. Mirad, tú me lo vamos a nuestro sofrito, no sabéis lo bien que huele. Vamos a añadir la alubia esta de la granja picadita. Vamos a removerlo bien, que se mezcle bien con todo nuestro sofrito. Una vez se ha mezclado bien nuestra alubia chafada, es la hora de mojarlo ya con nuestro caldito. Calcular más o menos el caldo que vamos a necesitar. Y ya le podemos pegar un movimiento a todo esto. Vamos a dejarlo aquí tres o cuatro minutos, que hierva, que se mezcle bien todos los ingredientes. Vamos a probarlo como está de sal. Le va a faltar un poquito más de sal. Perfecto. Y ahora vamos a bajar ya nuestro caldito, le vamos a introducir nuestros gambones, que se mezclen bien, que dejen más juguito ahí, más saborcito de pescado. Vamos a introducir nuestros berberechos. Vamos a esperar a que el berberecho se abra. Veáis que el berberecho se está abriendo, que de enseguida vamos a tirarles nuestras judiones. Es lo último que está cocido ya. Vamos a tirarle nuestras judías y vamos a dejar que se mezcle todo. Mirad qué pinta tiene esto ya. Pues nada, vamos a dejar que hierva tres o cuatro minutos y ya lo vamos a parar y lo vamos a servir. Ya se puede emplatar. Mirad qué pinta tiene esto. Mirad qué pintorra. Para un día como hoy, de frío y nieve. Pues nada. Mirad familia, pues si os ha gustado el platito de hoy, no olvidéis suscribiros. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!